Citroën Berlingo Electric. Visión general. Bien, aquí tenemos la Berlingo eléctrica. Vamos a hacer un vídeo rápido sobre ella. Es por fuera prácticamente, bueno, idéntica a un Berlingo cualquiera. Vamos a abrirla con la llave. Esto es, abrimos. Vamos a ver primero el espacio de carga. Según Citroën... No, este no es el botón. Hay que darle al botón del centro. Ahora sí. Según Citroën, el espacio de carga no ha variado absolutamente nada con respecto a las Berlingo con motor de combustión. Esto es lo que ofrece este modelo. Y nada, tenemos un suelo de plástico duro. Hay una toma de corriente aquí. Y si mal no recuerdo, cuando lo he medido, la distancia del suelo al techo es de 1,24 m. Bien, y ahora vamos a ver las plazas delanteras. Lo cerramos así. No tiene ninguna complicación cerrarlo. Bueno, antes os voy a enseñar dónde están los puntos de carga. Acá tenemos uno justo en la letra delantera derecha. Esta es la toma de carga para el enchufe normal, el enchufe que tenemos en casa. Esta es la toma de carga que llaman lenta, en la que el coche... En la que se tarda unas de 6 horas y en media, han dicho a 8, encargar la batería al 100%. Y aquí justo, detrás de la rueda trasera izquierda, tenemos la toma de carga trifásica, la toma de carga rápida. En la que se puede cargar el 80% de la batería en 30 minutos. Vamos para adentro. Vamos al interior. Prácticamente idéntico al de cualquier otro berlingo. Hay pequeñas diferencias, por supuesto. En el cuadro de mandos es lo que más cambia. Tenemos a la izquierda el indicador de potencia que se está utilizando en ese momento. O si se está cargando la batería. Y para arrancar este vehículo no tiene ningún misterio. Es meter la llave en la ranura habitual. Pisar el freno. Girar la llave. Ese sonido indica que el vehículo ya está arrancado. Bueno, y también indica que tenemos las luces a puerta abierta. Bien. Y para iniciar la marcha simplemente es girar este mando. La R, marcha atrás. La N, punto muerto. Y la D, hacia adelante. Y quitar el freno de mano, que está aquí. Y para adelante. Bien. Vamos a apagarlo. Y vamos a ver lo que se esconde debajo de los asientos delanteros. Porque delante hay tres asientos. El del conductor, que tiene regulación en longitud. Es el único que se puede regular. Tiene regulación en longitud. Con esta palanca que hay aquí. Y en integración del respaldo. Con esta palanca. Uy. Bueno. Tocó el pito. Lo estoy haciendo un poco así. Bien. Y luego tenemos los asientos del centro. Que no tienen regulación en ningún tipo de... En ningún sentido. Pero... Se pueden... Afinando una palanca que hay aquí. Se puede subir la banqueta. Y ahí tenemos un espacio para meter... Aquí veis un poco el tamaño. Ahí está la llave del coche. Es un hueco grande. Aquí se pueden meter documentos o cualquier objeto grande. Y luego también podemos abatir este respaldo central. Tiramos de esta cinta azul. Bueno. A ver. Tengo que hacerlo con dos manos. Tiramos de la cinta azul. Y empujamos el respaldo hacia delante. Veis. Ya está. Y ahí lo tenemos como una especie de apoyabrazos. Para subirlo hay que tirar a través de la cinta azul. Y subirlo. Y debajo del asiento que está más a la derecha. También se puede subir. Para subirlo hay que tirar de esa palanca amarilla. Lo subimos. A ver. Que todo esto hacerlo... Ahí está. Bien. Bueno. Y si lo subimos ahí vemos que está el cargador. Y el kit de reparación de pinchazos. Y esta banqueta se sube como la de los cines. Y... Si llegamos hasta arriba del todo se queda fija. Y ahora me están llamando porque... Porque nos toca ir a la cena. Y eso es todo. Hasta luego.